¿Usted de dónde sacó estas cartas, Mario? Las compré en el barrio San Telmo. Tienen un mercado de las pulgas espectacular. Sí, 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 yo sé, pero no me va a salir con que estás a ver leer el tarot. El tarot no se lee, se interpreta. Y sí, soy un estudioso. Hace un par de años estuve en Guatemala haciéndole un diseño de sonrisa a Rigoberta. Me quedó gustando el tema, ¿sabes? Allá aprendí. ¿Me concederías el honor? No, pues yo no creo mucho en esas cosas. Dale, dale. Pero bueno, hágale, hágale. Mira, lo único que tienes es que escoger una de estas cartas, la que más vibra te bote. Jamal a llamar, jamal a llamar, jamal a llamar. Esta, Mario. Ya, un momento. Tengo que meterme en el cuento, ¿ves? A ver esta, ¿no? ¡Guau! La emperatriz, la mujer dominante, la mujer poderosa, un poco fría. ¿Fría? ¿Qué? ¿No me crees? ¿No? Ah, bueno, entonces, vayamos a la fuente. Por favor, cerciórate tú misma en el libro Guía del Tarot, página 174. ¿Se sabe la página? Soy un estudioso. Lee, lee. La emperatriz. Su fuerza radica en la mezcla entre sus ideales y valores, la expresión terrenal y sensualidad de su feminidad. La asimilación de la parte masculina da a la mujer un brillo especial y la hace más atractiva. Claro, claro, esas últimas palabras yo te las habría dicho sin necesidad de interpretar el tarot. Quiero que me lea más de mí. Quiero que miremos a Alejandro qué va a pasar con él. No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 porque estas cartas no están hechas para robots insensibles, inhumanos y sin corazón. Pero bueno, ya que insistes, ok, vamos a hacerlo. Ok, escoge una de estas cartas. La carta del ermitaño. Es increíble, pero ese pobre hombre en estos momentos está indeciso, inseguro, no sabe tomar decisiones, pero de lo que sí estoy seguro es que ese hombre, Alejandro, en este momento quiere estar solo. Lo siento.